hola qué tal amigos del club cómo están es un gusto para mí estar con sofía sofía cómo estás muy bien y tú muy bien también aquí en esto que son muchas informaciones muchos sí son tres de club y después hacemos más y vamos a empezar pues con la noticia que está en todos lados que es el tema de venezuela bueno pues en venezuela resulta que la asamblea nacional desconoce las elecciones porque evidentemente bueno pues hubo muchos pues pues digamos que es una asamblea en donde gana nicolás maduro que pues de alguna manera fue fraudulenta porque no es legal y bueno y juan guaidó se proclama presidente interino de venezuela pero a diferencia de otras crisis que sucedieron o han sucedido en ese país es que ahora sí la comunidad internacional arropó al presidente interino guaidó finalmente fue eeuu canadá argentina costa rica chile brasil prácticamente todas las potencias latinoamericanas a excepción de méxico así es méxico colombia no méxico méxico bolivia ajá no colombia también está en favor del gobierno interino ellos méxico rápidamente salió el día de ayer a decir que estaba reconociendo solamente nicolás maduro pero durante la tarde y ya para que fueron cambiando un poco exactamente fueron cambiando el discurso y hoy simplemente dicen que van a estar esperando y que ellos están por una tercera vía por así decirlo por la no intervención que siempre han hablado de ello la política mexicana de no intervención en este sentido y tratar de encontrar una salida pues consensuada entre la oposición y el gobierno que ahora ya no sabemos cuál es la oposición y cuál es el gobierno de la gente mira lo único lamentable es que pues todos los venezolanos están padeciendo esta situación a quienes están a favor de maduro y quienes están a favor de el nuevo presidente encargado no que acaba de pues tomar protesta el día de ayer pero pero al final del día los afectados son los venezolanos ya van 18 muertos en estos enfrentamientos que se han llevado a cabo allá ayer veíamos aquí en la embajada de venezuela en méxico como ahí pasaba por ahí y la verdad es que se te pone la piel chinita cuando ves a la gente de verdad feliz porque están logrando esta libertad de que ya muchos años entre maduro y este chávez bueno ya es urgente un cambio una transformación en venezuela y ha expulsado por lo menos hasta hoy cuatro millones de venezolanos que viven en diferentes partes del mundo que es lo que lastima que no pueden estar en su país no porque no quieran sino porque no pueden hoy escuchaba a alguien de venezuela diciendo que justamente nunca habían tenido este respaldo internacional que están teniendo y parece ser que nicolás maduro se está quedando solo ahora sí en venezuela pues mira ojalá ojalá que ya no se tarde mucho esta transformación y que concluya este periodo ya de maduro hay que esperar esta semana va a ser muy complicada para venezuela no se ve que nicolás maduro vaya a dimitir en su cargo pronto entonces no va a ser él van a tener que lo que implique que va a ser una crisis complicada que desafortunadamente va a generar violencia como ya se generó de ayer a hoy donde hay justamente 18 muertos como decías y pues no se ve una salida realmente pronta y pacífica pero nosotros deseamos lo mejor a la gente de venezuela y sobre todo pues que lleguen a al acuerdo que tengan que llegar y que si se reconoce ya a juan guaidó como presidente pues que sea de la manera pacífica se vayan a elecciones no a elecciones transparentes él está diciendo presidente interino ni siquiera es un tema de golpe de estado en el sentido de que se quiere perpetuar en el poder él asume el poder interino para llamar a unas elecciones veamos sigamos acerca de este tema y la verdad es que deseamos lo mejor para venezuela y para todos los que viven dentro y fuera de ese país hoy en otro tema pues complicado también pero es un tema nacional pues lo que sucedió el fin de semana no el viernes la muerte de ya 94 personas a raíz de la toma clandestina del robo de combustible así es y bueno creo como muchas reacciones sobre todo porque la fuga era impresionante o sea se hablaba de un chorro de gasolina que estaba saliendo el ejército y la policía federal estaban ahí presentes y bueno hablábamos de 25 elementos del ejército y no sé cuántos de la policía y ellos se dedicaron bueno pues a decirle a la gente que se quitaran de ahí no hay versiones encontradas y es evidente o sea el ejército tampoco podía meterse para hacer algo porque iban a ser señalados no en este tema de derechos humanos por una represión hacia la gente que estaba ahí sin embargo la que lo que la gente que estaba ahí se estaba robando la 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 gasolina yo creo que si había que quitarla había que hablar con una coordinación de instituciones protección civil del estado bomberos y demás para que acordonaran la la zona creo que lo que vale la pena y mencionar es la falta de protocolos que existen en nuestro país en medio de una batalla que se está dando contra el robo de combustible porque no va a ser la primera ni la última toma clandestina estuve escuchando algunas personas que dicen es que justamente si hubieran intervenido pues hubieran sido acusados de de represión pero ahí dicen y hubiera sido una tragedia bueno pues finalmente hay 94 personas fallecidas ya es una tragedia el gobierno tiene que revisar cómo debe enfrentar este tipo de acontecimientos yo deseo que ya no pasen estas cosas y que de verdad ya se hayan generado como la ruta sino si están enseñando apenas los protocolos por lo menos sin una ruta no clara que les ayude a evitar este tipo de tragedias porque bueno pues evidentemente la magnitud o están tan lastimados la gente que todavía está en los hospitales que pues espera que haya más fallecidos vamos a estar rondando los 100 que hoy estamos rondando los 100 muertos y la verdad es catastrófico y es una pena oye y en temas más amables ya ya mejor vámonos al tema más amable que además ha sido el tema amable de los últimos meses de los últimos meses y ahí como sin querer queriendo porque no sé si aspiraban a tanto estamos hablando de la película yo también creo que no de la película de alfonso cuarón de roma y aquí lo que queremos mencionar yo sé que todo el mundo lo ha mencionado pero pues finalmente la nominaron para 10 óscar es la película mexicana con más nominaciones en la historia yo creo que cuarón en su vida se imaginó que ese momento tan suyo tan íntimo que decidió compartir pues haya sido tan premiado no tienes la lista completa y si quieres la decimos rápido están candidateados para mezcla de sonido actriz de reparto edición de sonido mejor película extranjera mejor diseño de producción mejor fotografía mejor guión original mejor actriz principal mejor director y mejor película espero que ya aliza y cuarón que se ganan el premio pero mi favorita pues y muy polémica no realmente si hay mucha gente que justo en estos días ha salido decir que no le gustó con más fuerza este nosotros hemos platicado a mí sí sí me gustó creo a mí me sorprendió también que fueran tantas nominaciones de a ver qué va a pasar de que ser nuestra quiniela yo decía que me va a sacar más de tres pero de verdad estoy platicando con gente dice que va probablemente para ganar más de tres bueno habrá que ver ya estaremos aquí de este dando a conocer que sé ganar pues muchísimas gracias si les gusta el contenido como siempre pues lo pueden compartir y también pueden comentar acerca de lo que estamos diciendo sugerir algunos temas así es escríbanos o mándenos por twitter cuáles son sus pues sus opiniones porque también eso es lo más importante para nosotros bueno pues nos vemos nos vemos la siguiente y muchas gracias sofi nos vemos el próximo bye bye